Hola que tal como están yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más Antes de comenzar con el video no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos Y sígueme en Twitch Hace algunas semanas se postearon algunas fotos de la nueva versión de El Cuervo Ya saben este superhéroe gótico que tuvo un largometraje a inicios de los años 90 Bueno, se va a hacer una reversión No había nada al respecto, de hecho me había olvidado sobre esto Pero a raíz que salieron las fotos pues me mantuvo ya a la expectativa Aunque las fotos son bastante... No sé si decepcionantes o raras Pero hay algo como que no cuadra Bueno, por fin salió el trailer Así que vamos a verlo juntos Espero que no lo hayan visto Y si ya lo vieron pues después voy a dar alguna opinión al respecto sobre eso Ya saben como va esto Así que sin más ni más vamos a ver el trailer de El Cuervo Vamos a darle play y comencemos Miあ unity Mi persona You felt like mis puns Mi persona Pues lo peces Si empieza la verdad Lo peces Lo peces Lo peces Estaba Lo peces Lo peces Erika ¡ isterich! Eshilín theory ¿Shello? ¡يرí no Silde Eshilín Eshilín ¡F practiced Para Mном Are Cuando alguien muere, un crow lleva su alma a la tierra de la muñeca. Pero a veces algo así malo acontece que la alma no puede restar. ¿Lo sabíamos? Hasta que te metas las cosas malas, te te dieras el poder de un diablo. Pero ya no hay tiempo para salvarla. El punidor. Voy a matar cada uno de ellos. ¿Habaste? Sí, lo hiciste. Tenemos un problema. Él nos vino. Primero impulso. Anger. No es no amor. Es amor. ¿Lo han convertido? ¿Lo han convertido? No, no. No, no. No es no amor. Ok. ¿Cuántas personas se han perdido? Nunca estaré solo. ¿Por dónde empezar? A ver, para los que no conozcan mucho sobre el tema, El Cuervo fue un cómic de finales de los 80 con una temática gótica muy interesante y que tuvo una adaptación cinematográfica a inicios de los 90. Está de más decir que el estilo de la película y del cómic es gótico en toda su definición de la palabra. Es un cómic gótico, una película gótica y un personaje gótico. Cumple con las características y en la película se plasma muy bien. Ahora, la película también es famosa porque el actor falleció a mitad de rodaje. Todo el mundo conoce la historia de Brandon Lee. Y bueno, se volvió una película de culto y con justa razón. Reaccionamos a la película en Twitch. Si no lo han visto, les dejaré el link de mi Twitch en la descripción del video. Vayan a verlo, hay más películas y allá pueden ver cómo disfrutamos de esta película. Es genial. Hay cosas en esta versión que están bien y otras cosas que están mal. Me refiero al tráiler. Las cosas que están bien, vamos a decir lo positivo primero. Me gustó mucho la fotografía. Capta bien las cosas. Creo que el actor también está muy bien en el papel. Creo que lo va a hacer decente. La estética me gusta. Es como una especie de gótico moderno, gótico callejero. Vamos a ponerlo así. Es un estilo algo casual. Y básicamente creo que eso sería lo único que me llamó la atención. La actuación, la fotografía, el vestuario y el maquillaje. Creo que está bien. Ahora, ¿qué es lo que no me gustó del tráiler? Que no tiene nada de gótico. Más que el personaje. No hay sombras duras. No hay escenarios claustrofóbicos. No hay ni siquiera arquitectura gótica. Es muy genérico. Otra cosa que no me gustó es que sobreexplican cosas que no necesitamos saber. O sea, es obvio, en la película original no hay como una especie de origen. El personaje muere y vuelve a la vida. Ya está. Todos sabemos cómo pasa, por qué pasa y qué es lo que tiene que hacer. Aquí lo explican mucho. Otra cosa, como ya lo dije, no tiene nada de gótico ni de rockstar. La película de Brandon Lee era un rockstar. El tipo creo que tenía una banda o era un guitarrista. Y bueno, era una ciudad caótica. Una ciudad de mucha delincuencia, violencia. Y bueno, estos tipos entran a asesinarlos y su novia muere. Él también y vuelve a la vida. Toda la película te da esa sensación de que es una ciudad satánica. Aquí no. Aquí se ve una ciudad completamente ordinaria. Imagino que sí van a decir que es una ciudad violenta, pero no se va a ver reflejado. Siento que, bueno, al igual que lo que me pasó con el tráiler de Renfield, que si no vieron la reacción al tráiler lo dejaré por aquí para que lo vayan a ver. Siento que el tráiler no le hace tanta justicia, pero también siento que mejoró un poco la sensación que tenía con respecto a las fotos que vi. Las fotos sí estaban bastante mal. No me gustó qué es lo que iban a hacer con el personaje, pero creo que mejoró un poco con lo que vi en el tráiler. Sin embargo, no sé si la película llegue a ser igual, porque mejor imposible. Pero no sé si llegue a ser igual que la versión original. En fin, espero que hayan disfrutado del tráiler. Espero que le hayan gustado y que mi reacción también les haya divertido y la opinión que acabo de dar. Si quieren ver la película, como ya lo dije, vayan a Twitch, en la descripción dejaré el link. Hay más películas y música gótica. Síganme en mis redes sociales y ya estaremos volviendo con más contenido. Y ya está, nada más. Un video corto, espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse si no lo están. Y nos vemos, tal vez, la próxima semana. O sea, no. El sitio corto, espero que lo hayan disfrutado. Gracias.